Hola, ¿qué tal? Yo soy Yufito Segovia, creador y fundador de la comunidad Figure 8 Tasks. No olvides suscribirte al canal y darle a la campanita para que YouTube te notifique de los nuevos videos que vayamos subiendo. Síguenos en nuestra fanpage Figure 8 Tasks o F8 Tasks, siempre estamos posteando información sobre cómo ganar dinero por Internet. Bien, en este video te quiero enseñar a cómo activar la opción de realizar un pago de este procesador de pago llamado Payoneer. No es como cualquier otro procesador tipo Paypal o Skrill que te permite enviar saldo una vez tú tengas sin ningún otro tipo de requisito. En este caso no, tienes que activar o desbloquear esta opción. Perfecto, te voy a enseñar el proceso. Le vas a realizar un pago aquí en pagar y te vas a dar cuenta de lo siguiente. Te puedes pagar a alguien que usa Payoneer o mediante transferencia bancaria. Generalmente el que más vas a usar es este de aquí para que puedas vender tus dólares electrónicos o pagar a otra cuenta Payoneer. ¿Está bien? Le das clic aquí y te va a decir lo siguiente. ¿Qué? No puedes realizar el pago porque necesitas lo siguiente. Recibir pagos adicionales de una o más de las siguientes opciones. De empresas que paguen para Payoneer. ¿Está bien? Empresas asociadas. Tipo Aysense, Fiverr, Hotmart, etc. O también, en este caso, vía su servicio Global Payment Service. O sea, recibir mediante depósito bancario a tu cuenta Payoneer. ¿Está bien? Y el monto que debes sumar o debes recibir es 200 dólares para que esta opción se pueda habilitar. Si le das a más información te va a llevar aquí. Y aquí puedes ver todas las páginas. O bueno, la mayoría de páginas o empresas que pagan directo a Payoneer. Como AdWare, 99designs, Fiverr, Wish, etc. La que yo voy a utilizar para sumar y poder desbloquear esta opción es la siguiente. Es Aysense, una página para ganar dinero por internet mediante encuestas, ofertas, tareas de Figure A, que es a lo que más nos dedicamos, y referidos. ¿Está bien? Yo ya he recibido, como puedes ver, un pago de esta empresa. Perfecto, de 100 dólares. Bueno, de 102 dólares menos la comisión, en este caso, que cobra de la empresa. Pues me llegó 100 dólares, como puedes ver aquí. Perfecto, voy a hacer otro cobro de 100 dólares para sumar los 200 dólares y ver que la opción de realizar un pago para que puedas pagar de Payoneer a otro Payoneer se pueda activar. Perfecto, le voy a dar en la parte de Cash Out de Aysense, de mi cuenta Aysense. Perfecto, y aquí vemos que tiene la opción de pago de Payoneer. Cualquier página que tenga la opción de pago de Payoneer está asociada a Payoneer. Entonces, ese dinero cuenta para poder desbloquear y realizar un pago. Le doy click. Listo, escojo la opción de 100 dólares, ya que no puedo la última. Le doy a obtener recompensa. Y por último, termino confirmando. Perfecto, eso sería todo. Cuando me llegue el pago de 1 a 5 días hábiles, pues voy a continuar con el video y vamos a ver que ya esta opción se ha habilitado. Y bien, ya luego de unos días, como puedes ver, se ha realizado el pago de mi cuenta Aysense a mi cuenta Payoneer de 100 dólares, menos la comisión de 2 dólares. Y el pago se ha recibido el 3 de diciembre. En la parte de pagar, realizar un pago, por fin ya podemos ver habilitado la opción de realizar un pago. Le damos a esta parte a un proveedor que usa Payoneer, o sea, otro correo Payoneer. Perfecto, y ya está habilitado. Colocarías el correo al cual deseas pagar. Y simplemente le das a siguiente y rellenas los siguientes datos, ¿no? De tu saldo en dólares, en este caso, que es donde ha llegado el dinero. El monto mínimo para enviar es de 50 dólares, recuerda eso. Y el monto máximo de 25 mil dólares. La finalidad de pago puede ser pago por servicio, etc. O los detalles que tú quieras, ¿no? Al final le das a revisar y a enviar y listo. Eso sería todo. Los pagos no son automáticos, como el caso de Paypal o Skrill. No llegan al instante, sino se demoran unos minutos. Unos 15, 20 a una hora máximo. ¿Está bien? 20 minutos a una hora para que pueda llegar el pago. Es muy seguro y no te cobra comisión alguna. Si tú envías 50 dólares, le llegan los 50 dólares. Perfecto. Entonces, esa es la manera correcta de poder habilitar la opción de realizar un pago. No te olvides de recibir mínimo de empresas asociadas, como AdWord, Fiber, Wish, Isense, que es la que yo he utilizado en este caso. O páginas que paguen para Payoneer, o sea, empresas asociadas. 200 dólares, como puedes ver, he recibido 100 y 100. Son los únicos pagos de empresas que yo he recibido. O también recibir 200 dólares mediante Global Payment Service. Por ejemplo, alguna página que pague a cuenta de banco en dólares o en euros. Y tú puedas utilizar. Un ejemplo sería, en este caso, CanTV, que paga a cuenta de banco en euros. ¿Está bien? También puedes utilizar los datos de la cuenta de banco en euros o en dólares. Y recibir también 200 dólares o su equivalente en las otras monedas. Y habilitar la opción de realizar un pago. Perfecto. Entonces, ese sería todo el proceso. Espero que el video te haya servido. No olvides nuevamente suscribirte y darle a la campanita. Gracias.